siempre me has dado tu amor y los consejos cuando más lo he necesitado y tu perdón me lo otorgas aún cuando sé que no lo merezco por eso y muchas cosas más quiero decirte madre que me siento afortunado de ser tu hijo gracias por tu entrega y compromiso gracias madre por tu amor te amo madre